Hola, bienvenidos a una rutina más. El día de hoy les traigo 30 minutos de ejercicio para glúteo y pierna. Yo voy a usar ese banco y voy a usar esta silla, porque voy a hacer zancada búlgara con el banco, pero si a ustedes la silla les sirve, pueden utilizar la silla para la zancada búlgara. Para mí es muy alta, porque tiene que llegar por lo menos abajo de la rodilla, y a mí casi me llega la rodilla la silla. Entonces, para mí es muy incómodo porque es muy alta, pero si ustedes son altas o tienen una silla más bajita, pueden utilizar la misma, pero yo voy a usar ese banco. Vamos a hacer 40 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso, cada ejercicio lo vamos a hacer 3 rondas. Yo no voy a hacer calentamiento, yo ya he hecho otra rutina, pero si ustedes quieren calentar, pueden hacer zancada delantera, zancada trasera, sentadillas, saltar la cuerda unos 5 minutos, y después pueden hacer esta rutina. Yo voy a empezar, el primer ejercicio no le voy a poner peso, y voy a hacer zancadas traseras. Zancadas traseras, va a hacer 3 rondas, así que también puede servir como calentamiento. Y vamos a empezar. Voy a usar mancuernas de 10 y de 20 libras, creo que voy a usar una 25 también, porque voy a hacer zumo squat. Venga, vamos. El calentamiento antes de empezar la rutina, se hace un calentamiento dinámico, imitando los ejercicios que van a hacer. Una ronda más. Dos rondas más, son 3 de cada ejercicio. Dos rondas más, son 3 de cada ejercicio. Un áluminado antes de empezar la rutina, si se te wygląda. Quédense. Una ronda más. Cuoco en adelante y después. Pi짝 amigos pollılan, ¿se Vor�� cuenta mi reserva? Una más Vamos con la última Ok, voy a empezar con zancada Sentadilla búlgara No sé si dije zancada búlgara Y sentadilla búlgara Venga Ok Vamos a empezar Hacer una pierna primero Después la otra Ok Vamos con la segunda ronda Si tienen poco peso pueden ir más rápido Hacer una pierna Vamos con la última. Cambiamos de pierna. 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 Vamos con puente. Aquí en esta parte me salté una ronda, así que solo hice dos rondas en una sola pierna. Pueden parar el video y seguir con otra ronda más. Venga, vamos. Ok, quedan dos más. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Uno más. siempre que bajan el glúteo va nada más a rozar el suelo pero no descansa venga para mantenerlo siempre en constante contracción solo llegamos, rozamos y subimos ok este es el último la verdad que estoy toda perdida no sé si este es el último está bien si hicimos dos está bien vamos a hacer con la una mancuerna aquí vamos a usar esta silla y vamos a esto contra ahí venga tres en cada pierna venga vamos bajen con los movimientos controlados la mano solo la tengo una pared para el equilibrio en ningún momento está haciendo ningún esfuerzo la pierna es la que está trabajando no vamos a hacer es la cara la pierna es la pierna y es la parte ya la pierna es la pierna es la pierna es la pierna no 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 Vamos con la tercera. Cambiamos de pierna. Cambiamos de pierna. Cambiamos de pierna. Cambiamos de pierna. Gracias por ver el video. Una más. Mira. Vamos a hacer tres cortas y regresamos. Venga, de esta manera. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres. Uno, dos, tres. Ok, venga, vamos. Tres. 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 Venga, vamos. Cambiamos de pierna. Venga, vamos. Ok, dos más. Si tienen poco peso, ustedes pueden ir más rápido que yo y es que estoy luchando aquí porque tengo bastante peso y hay días que uno no está resciende su energía, pero sí está dando el máximo. Venga. No. 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 ¡Menga! ¡Vamos con sumo! ¡Sumo! ¡Vamos! Venga, vamos. ¡Vamos! 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 Cuando están haciendo la sentadilla búlgara de esta manera suben contraen los glúteos de ninguna manera se van así porque se les va a hacer daño a la espalda. ¡Vamos! 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 Ok, vamos con la ultima, vamos a hacer Front Squat, con el peso aquí, vamos a hacerle un poco de sentadilla. Venga, vamos. Vamos. Venga, vamos. Vamos. Una más. Vamos con la última. Vamos. 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 Esto es todo. Espero que les haya gustado. Si no están suscritos a mi canal, no olviden suscribirse, darle like y compartir estas rutinas. Nos vemos en la próxima rutina. Una próxima rutina. Vamos. Vamos. Vamos.